Saludo con mucho gusto a todos ustedes que el día de hoy nos acompañan. Saludo al inspector y a su esposa, muchas gracias por recibirnos. A la coordinadora general del DIF, doctora Marianela, muchas gracias doctora. A mi esposa Lupita, a mis compañeros secretarios que nos acompañan también el día de hoy. Este domingo diferente, sin duda alguna, termina siendo un domingo diferente para todos nosotros. En casa, normalmente los hijos buscan un espacio, buscan salir, divertirse y muchas veces son pocas las opciones que tenemos. Lo que se está impulsando el día de hoy es ir fortaleciendo el tejido social, ir fortaleciendo la convivencia familiar, que sin duda alguna es muy importante y que muchas veces hemos descuidado. Que muchas veces damos más importancia al trabajo, damos más importancia a otras actividades que nos alejan de la familia. Entonces un domingo diferente busca, busca esa participación familiar, busca que todos los integrantes de la familia tengan una actividad para distraerse, para divertirse. Y bueno, pues la invitación.